ahorro de combustible técnicas para ahorro de combustible si en carretera mantienes una velocidad constante en el caso de este vehículo con un motor 3 litros twin turbo puedes rendir unos 17.8, 17.9, 16 kilómetros por litro de combustible si mantienes una velocidad constante entre 90 y 110 kilómetros por hora amigos de hablando de vehículos voy a compartir con ustedes en el día de hoy unos truquitos, unas técnicas para ahorrar combustible ustedes ven esto que tengo aquí en la mano, es un calibrador en español, claro y entendible, es un aparatito para medir las libras de aire de los neumáticos yo inicio por el arranque me levanto, chequeo los neumáticos de mi vehículo y si voy pensando en un trayecto largo y ahorrar combustible pongo la cantidad de libras de PSI que dice el fabricante a cada uno de mis neumáticos esto me facilita un mejor rodamiento en carretera ese es el primer factor segundo factor ven que tengo esto abierto es el combustible, la gasolina que pongo a mi vehículo en el caso de este vehículo dice acá que necesita un combustible premium estamos hablando sobre los 93 octanos el combustible que se usa para República Dominicana tiene ciertas deficiencias en algunas estaciones de combustible y lo complemento con un elevador de octanaje la gente que me pregunta por Instagram que elevador de octanaje uso esto no es una publicidad yo uso este por ahora, el Liqui Moly combustible de calidad combustible de calidad la presión del aire de los neumáticos que dice el fabricante y ya luego que salimos a rodar vienen las puntualizaciones más importantes algunos vehículos traen diferentes modos de manejo Eco, Standard, Sport, Sport Plus y demás en este vehículo viene así pero si su vehículo no tiene ningún modo de manejo aquí tenemos en este pie el Eco, el Standard, el Sport y el Sport Plus cuánto apisas el acelerador cuánto amonestas tu acelerador no es necesario acelerar de más ni frenar de más eso es llevarlo en cuenta ni acelerar de más, ni frenar de más si le vas a dar seguimiento o alcance a algún vehículo quitas el pie del acelerador para que no tengas que frenar inmediatamente ahorras combustible porque ya no estás acelerando y dejas rodar el vehículo no tienes que frenar un frenado brusco que te detenga el rodamiento del vehículo esa es otra de las puntualizaciones la forma en que aceleramos cuando mantienes una velocidad estándar puedes lograr en el caso de este vehículo que tiene un motor 3.0 Twin Turbo un vehículo pensado en manejo deportivo puedes lograr de 16 hasta 18 kilómetros por litro de combustible en un vehículo con un motor con un motor V6 3.0 litros o sea, todo depende de cuánto amonestas el acelerador ahora, si estás buscando manejo deportivo y pisas el acelerador a fondo sabes que no te va a dar esos rendimientos por eso ahí están las puntualizaciones una de las cosas que no debemos hacer si queremos ahorrar combustible es acelerar de más si aceleramos de más no estamos en plan ahorro de combustible por ejemplo ustedes van a ver como este promedio varía automáticamente es lo rápido que subimos a 240 es lo que yo quiero que veas es lo que yo quiero que veas cuando cambias el tamaño de tu aro o de tu ring como se llama en el país donde nos estén viendo cambias la configuración la configuración de los ingenieros automotrices que decidieron poner un aro o un ring de un tamaño específico ojo con eso no puedes esperar el mismo rendimiento de combustible eso también hay que tomarlo en cuenta si pusiste aros o rines más grandes sabes que no te va a rendir el mismo el mismo kilometraje el mismo millaje por galón de combustible o por litro de combustible neumáticos en la presión de aire que dice el fabricante combustible que dice el fabricante con el octanaje que pide el fabricante no amonestar de más no acelerar de más si vas en carretera a largos trayectos si usas el aire acondicionado muchísimo mejor en vista de que esto te evita turbulencias dentro del vehículo esas son unas puntualizaciones en vista del alto costo de los combustibles en República Dominicana si les resultó interesante el video si les agradó denos like suscríbanse compártanlo con los amigos y seguimos hablando de vehículos